No nos vamos a meter tanto, sino que creemos las principales y que vamos a ir viendo que en cada mineral no es necesario saberse todas las propiedades, sino que con 3 o con 4 uno ya podría discriminar qué mineral es. Una bien que uno lo puede hacer nosotros es que tiene una pesa, es saber el peso específico de cada mineral, ¿ya? Y esto es que cada mineral tiene un peso específico por centímetros cúbicos, ¿ya? Acá esto es una prueba que se hace con el volumen de agua, si uno tiene un volumen de agua inicial, uno al introducir un mineral podría generar un nuevo volumen de agua y con el peso uno podría calcular entonces cuánto gramos por centímetros cúbicos tiene de ese mineral. Ya, la Takamita al Raúl. Entonces va a buscar la Takamita y va a ver qué color tiene la Takamita, cuál es el brillo de la Takamita, cuál es la dureza de la Takamita. Entonces eso lo va a describir en una lista, ¿ya? Por lo menos uno, con uno que lo hagan estamos bien porque es para que vayamos tomando el ritmo de cómo son las características que siempre cuando vamos a terreno nosotros tomemos una muestra, ¿qué es lo que tenemos que describir? Porque nos encontramos, ¿no es cierto?, con la muestra y decimos, ¿cómo le digo el nombre? ¿Cómo se hace una Takamita? ¿Cómo se hace un cuarzo? ¿Cómo se hace un olivino? Entonces lo primero antes de decir el nombre de un mineral es ir viendo visualmente el color que tiene, ¿no es cierto?, como el brillo que le estamos viendo para después, finalmente, después de todas estas propiedades que acabamos de ver, asignarle un nombre de acuerdo a esas características que describimos.